Buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión con bajadas moderadas, la que estamos teniendo en Europa y con bajadas también en los índices americanos, menos en el Nasdaq, que vive en un mundo aparte y que sigue fortísimo al alza a estas horas, pues rompiendo la resistencia de los 10.000 puntos, que ahora mismo pasa a ser soporte. Llevamos dos días en los que aparece bastante papel y compras de bonos. El fenómeno va parejo. Ahí tenemos a los bonos americanos que están recuperando prácticamente ya todo lo que perdieron en la caída de la semana anterior. Estos papelones van y vienen durante toda la sesión, pero parece claro que son manos fuertes que están ahí. En cuanto a la gasolina de los mercados, que sigue siendo las ayudas, pues estas siguen cayendo y se ha rumoreado que el BCE puede crear un banco malo. También que Alemania gastaría 50.000 millones de euros más en deuda, vamos, más bien que se endeudarían en 50.000 millones de euros más para poder pagar todos los planes de ayuda. El Nasdaq, como decíamos, está siendo el dinero solitario que evita males mayores gracias a las subidas, en el caso de hoy, de Tesla, que está intentando romper los 1.000 dólares por acción, y de Apple, que vuelve a romper máximos históricos con una subida general de recomendaciones. La sobrecompra es muy alta, el ratio put-call media de 5 días nos da la lectura de mayor sobrecompra desde el año 2000. En fin, vamos, vamos ver. ¡Gracias!